Si, así no va, quiero grabar, oye Tienes que te andas imaginando, que andas volando muy alto Que no quieres mirar a tu alrededor Que después que te comprometiste, por lo que nunca tuviste Por lo que en realidad nunca te gustó De esa vanidad seguiste tus maneras Y no has cambiado nada, no eres lo que eras Eres como una postal, eres solo una muestra Solo algo que decir, destinado a morir después de la propuesta Eres solo una postal, que espere una respuesta La tienes del momento, pero solo al tiempo, si sabes se acierta Eres como una postal, fácil para la venta Solo para lucir, solo para exigir, y lo demás no cuenta No cuenta, eres como una postal, que espere una respuesta La tienes del momento, pero solo al tiempo, si sabes se acierta La tienes del momento, pero solo al tiempo, si sabes se acierta Solo una postal, postalita Como una postal, eso eres se acierta, pa' que se siga, pa' que se use Solo para eso, mira, pero como se use Eres como una postal, así tan superficial Y si comprendieras que en la vida vale más ser natural Vaya Y lo que sale del amor Así nada Sofocalo, final Así que eso no es una virtud Ni siquiera satisfacen tu inquietud Tú no eres más que nadie, nadie es mejor que tú Si te miraras por dentro, tú verías cuánta luz En tus ojos se guardé Seguro que es Mentales sofocantes Pa' delante Sombra Sombra Eba Postal Postal Solo es una postal Postalita nada más Postalita nada más Eso Ah Postal Total Solo es una postal Si te miraras que tú Postalita nada más Ay no sabrías postal Postalita nada más No te portaras tan mal Que vas Postal Solo es una postal Eso que dice la gente Postalita nada más No te portaras por allá Postalita nada más No te portaras por allá Que vas Postal Solo es una postal No hay que tecar Postalita nada más Te por, ponte a cantar Postalita nada más Ahora que te vuelves a dejar Postal Solo es una postal Postalita nada más Postalita nada más Si no te olvides, eh. Total, solo es una botanita, 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 botanita. Botanita, 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 botanita